Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de Ciencias Sociales de noveno grado. Espero se encuentren muy bien tomando todas las medidas de bioseguridad, como lo que es higiene y limpieza. Les saluda el profesor José René Lara Muñoz, del Centro de Educación Básica Coyocutena, de la Altea, San Antonio Bahía, Municipio de Landique, Departamento de Lempia. Hoy compartiré el tema con ustedes, titulado Oportunidades Laborales y Educativas. Espero estén muy atentos desde el interior de su casa. ¿Cuáles son las expectativas de logro para este tema? Comprenden qué es una oportunidad y cómo obtener mejores oportunidades laborales y educativas. Vamos a explorar los conocimientos. Me imagino que usted ya tiene una idea sobre lo que es una oportunidad. ¿A qué llamamos oportunidad? ¿O cómo se designa? Se designa con el término de oportunidad aquel momento que resulta ser propicio para algo, para llevar a cabo un negocio, para concretar una relación amorosa, o para bien realizar la famosa travesilla que siempre se anheló y postergó. Es decir, cualquier acción que se lleva a cabo durante ese tiempo o momento, propicio tendrá un final exitoso. ¿Cuáles son los factores que intervienen en la oportunidad? Vamos a hablar de dos tipos de factores. Los factores intrínsecos y los factores extrínsecos. ¿Qué son los factores intrínsecos? Son aquellos que dependen estrictamente de la persona. Como por ejemplo, si tenemos la oportunidad de viajar a Europa o a cualquier país del mundo, con un dinero de una indemnización, y podemos afrontar los gastos con solvencia durante ese viaje. Pero también tenemos los factores extrínsecos. Los factores intrínsecos son aquellos que no tienen que ver con el sujeto, sino más bien con un tercero, o con una coyuntura especial. Como por ejemplo, los precios de las propiedades han bajado considerablemente respecto al año anterior, por lo cual es mi oportunidad de comprar la casa o la propiedad que tanto anhelo. La indecisión es el ladrón de la oportunidad, un pensamiento de un empresario estadounidense muy exitoso, Jim Rohn. También se nos dice que si se te presenta una oportunidad, aprovecha. Eso se nos dicen las personas en la sociedad. Hay una máxima popular que dice, cuando se te presenta una oportunidad hay que aprovecharla, porque no se sabe si más tarde se repetirá, y más cuando la oportunidad es claramente tentadora, y nos permitirá lograr un cambio positivo en nuestras vidas. Es habitual que quien dejó pasar una oportunidad, con el tiempo se arrepienta, por ello es que hay que tomarla cada vez que se nos presenta. Vamos a hablar de dos tipos de oportunidades, la oportunidad laboral y la oportunidad educativa. En este momento nos vamos a centrar en la oportunidad laboral. ¿Qué es una oportunidad laboral? Es un ofrecimiento de un puesto de trabajo que propone determinadas condiciones de contratación y de trabajo, dígase en cualquier empresa, institución. En la actualidad, como consecuencia de la enorme presencia que logró el Internet en la vida de todos. Ya la oportunidad laboral es la oportunidad de trasladar de los clasificados, de los periódicos, de los medios escritos, a la web, al Internet. ¿Cuáles son las reglas básicas para encontrar una oportunidad laboral? Número uno, conocerte. Conocerse a sí mismo significa quién soy yo. Seré la persona indicada para laborar en dicha empresa. Podré desempeñar ese trabajo. Número dos, tus publicaciones son un reflejo de tu personalidad. Hoy en día las redes sociales están de moda. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado en aquella forma de expresar nuestras ideas. Porque ahí reflejamos nuestra personalidad a través de nuestro pensamiento. Número tres, realiza tu currículum vita, atractivo, concreto y veraz. En el currículum debemos de escribir aquello que es real. No podemos inventar. Número cuatro, crea un perfil profesional. ¿Cuál es el perfil profesional? Es aquella carta de presentación. Es aquel, esa carta que nos va a decir quiénes somos, qué sabemos. Número cinco, un término ahí, networking. Este es un anglicismo que se usa mucho en el mundo de los negocios, de las empresas, de los contactos. Igualmente, número seis, tenemos la consulta de bolsa de valores. Y la número ocho, hay que tener paciencia. ¿Cuándo es necesario huir de una oportunidad laboral? Sabemos que el mercado laboral está en una situación en la cual las personas necesitan pensar mucho antes de realizar una oferta laboral. Las oportunidades laborales no crecen de los árboles para todo el mundo. Cada vez parece más difícil encontrar el trabajo ideal. O al menos uno que encaje con nuestros estándares. El problema de esto es que cuando surge una oportunidad laboral, las personas aceptan, sin miramientos. Lo que se debe tomar en cuenta antes de aceptar un puesto de trabajo. Todos sabemos que cuando nosotros buscamos un empleo, lo que queremos saber es cuándo vamos a ganar. Saber sobre el salario. O esperan que vayas a aceptar una oferta sin saber el salario que te ofrecería. También es fundamental que respeten tu tiempo. No pueden cancelar entrevistas en el último momento. O que aparezcas y no vaya nadie por ahí. Igualmente, que no te dejen solo durante largos periodos de tiempo, mientras realizas entrevistas de trabajo. Hemos venido hablando entonces de la oportunidad laboral. Hoy vamos a hablar de la oportunidad educativa. Para ustedes jóvenes estudiantes, miles de personas en el mundo no tienen oportunidades de seguir estudiando. En la imagen podemos presenciar una maestra dando clase a niños, a jóvenes. Esa es una oportunidad educativa. La educación y el trabajo son dos elementos muy importantes, conformadores de toda sociedad democrática, que están estrechamente vinculadas. La igualdad de oportunidades, de acceso a la educación, facilita el ejercicio del derecho al trabajo. La necesidad de vincular educación y actividad económica. Todos sabemos la realidad que afronta el mundo entero. El mundo se envuelve en una tremenda pandemia, como lo que es el COVID-19. Eso lo ha venido a traer mucho atraso, mucho problema y mucho desempleo. Las medidas, por ejemplo, de confinamiento adoptadas para aplanar la curva epidemiológica han alterado las dinámicas sociales y económicas existentes. Así es evidente varios retos estructurales que han afectado a las sociedades por años en áreas como en el mercado laboral, en el comercio internacional, la economía digital, la salud y la educación. La educación dice que es una llave hacia el progreso. Eso es correcto. Hay un pensamiento que dice, la educación nos cambia la vida. Si nosotros seguimos estudiando, si seguimos preparando, si ustedes jóvenes día a día se preparan, van a tener mejores oportunidades. Van a tener derecho a un trabajo en el futuro que les va a garantizar una vida estable, una vida digna a cada uno de ustedes. Hagamos un recordatorio, un repaso de lo que hemos hablado. Hemos venido hablando de los tipos de oportunidades, de las oportunidades laborales y de las oportunidades educativas. Estos tipos de oportunidades van de la mano, van unidas. ¿Qué significan? Que entre más nos preparamos, tendremos mejores oportunidades de trabajo, ya sea en las instituciones públicas o en la empresa privada. ¿Cuál es la tarea que van a desarrollar ustedes en casa? Van a realizar un resumen, explicando la importancia de las ofertas laborales y educativas en un país, y lo vamos a enfocar a nuestro querido país Honduras. Pero también van a enlistar propuestas laborales y educativas de su interés. Les recomiendo seguir tomando en cuenta las medidas de bioseguridad para cuidar de tu salud y la de tu familia, con la recomendación de que te queremos que continúes estudiando en casa. Hasta la próxima. Gracias.